Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Vengo con otro video. Este es un video totalmente para aquellos que están esperando bebés que son de harto riesgo. Vean hecho varios videos sobre estas fajas. Van a ser fajas para ustedes que están embarazadas, que ya le han puesto saclaje. Aquella pues, no es necesario que tenga uno su panza bien grandota, no es necesario que usted tenga su vientre bien grande. Es necesario que lo pueda sugestar. Muchos de nosotros las mujeres, yo soy una de ellas. Yo recomiendo bastante estas fajas. Estas fajas las pueden encontrar en Toys R Us o en cualquier tienda donde venden ropa de maternidad para la mujer. Es muy buena. Más aquellas que han tenido pérdidas pasadas. Es muy buena que la empiecen a usar. No importa que tengan un mes, dos meses. Yo se los recomiendo. Depende de cómo es. Bueno, yo empezando teniendo un mes de embarazo, lo recomiendo que lo usen. Y más aquellas que no pueden estar caminando, subiendo escalera. Personas que hay veces, pues nada más. Bueno, de hecho, yo mido cinco o seis. Y pues a mí, todos mis embarazos me piden que no suba escalera. Soy de otro riesgo y me ponen saclaje a las doce. Bueno, hay una vez, me la pusieron antes, porque a las nueve semanas, bueno, fue de emergencia ese tiempo. Y depende del tiempo que usted tiene y de su historial, pues le van poniendo lo que es para uno, ¿no? Surgieron mucho, muchas chicas me dijeron, pero ¿cuál es la faja? ¿Cuál es la faja? Aquí está la faja. Esta faja, lo venden, son muy buenas. Esto lo puedo usar muy, muy bien. Incluso a ustedes para estar en su casa, como aquellas que hacen de comer, que le pusieron reposo en cama, tienen que estar en cama, pero usted puede ser de comer. De hecho, usted no tiene que estar mucho tiempo parada, pero usted puede estar sentada con una mesita picando y pues la comida ahí, mientras usted se para de repente. Siempre teniendo lo que es una silla, sentarse y estar a la misma vez teniendo su comida. Yo lo hacía antes, de hecho. Lo que sí lo que no puedo andar es que mapeando, que barriendo, que alzando pesado, porque es muy malo. Hay veces que se nos jode mucho la cadera, estando durmiendo o de una sola posición. Esto lo sugiero bastante. Este se pone en diferente forma. Tiene parte de arriba y parte de abajo. Yo le recomiendo bastante esta. Y pues la mía me la robaron. ¿Quién sabe quién me la robó? Fui a comprar esta. Lo había puesto en mi Facebook. Son muy buenas, chicas. Es mediano. Viene como de diferente tipo de size de ustedes. La que yo más recomiendo, esa la traje. La tengo acá. Les voy a enseñar una por una. Lo pueden encontrar ya sea. Depende de su comodidad. Esta trae dos cositas que es enfrente. Es muy fácil de poner. No es nada del otro mundo. Y atrás viene diciendo lo que es la talla y cómo lo puede conseguir. Bueno, yo soy media gordita. Pero de todos modos, mientras más apretadito, quede mucho más mejor. Porque ustedes quieren que se sujete todo lo de la parte de atrás. No importa cuánto tiempo de embarazo tenga. Si su embarazo es de alto riesgo, les sugiero esto. Desde una vez que se lo compre de ya. Tengo esta. Yo voy a poner ahorita las que yo sugiero. Las que yo recomiendo bastante porque ya la he usado. Venden varias diferentes. Incluso lo pueden ver en Google. Hay diferentes fajas. Pero estas son las que yo más. De esta tenía dos. Lo venden este color. Así. Ese color. Y lo venden color negro. Diferente tipo de color. Eso no lo puedo usar. Yo lo usaba esta. Bueno, esta es la que más, más para caminar. Hay otra que es más ligerita. Para, le voy a decir esto. Cuando ya tiene un poquito más de peso. Su estómago. Muchas mujeres casi hacemos, no hacemos. Bueno, yo como soy alta. Vengo haciendo mis panzas. Ya se me sale la panza. Cuando ya tengo unos tres meses. Cuatro meses. Se me empieza a notar poquito. Porque soy alta. Pero crees que son chaparritas. Se viene notando ya casi, bueno. Desde el mes. Depende, pues, como uno sea. Porque cada embarazo es diferente. Este. Una. Mi hija me rompió la caja de esto. Miren. Esta es otra. Esta es como un calzón. ¿Van a cantar? Es como una. ¿Sí lo pueden ver? Es muy bueno. Este es para que usted se ponga un pantalón. Y encima es como una mallita. O un mallón. Le puede llamar así. Pero es muy buena. Mija, miren. Me lo rompió. Mija. Mija. Ah, aquí. Lo voy a ver. Para que lo vean. ¿Ok? Es bien fácil. Esta es como. Este es como algo. Todos los días. Lo compro este color. Porque me gusta. Me gusta. Y como más en el calor. Este. El calor oscuro. No. Bueno. Pues yo siempre usaba así. Estas son las dos que yo recomiendo. Y otras también. Le voy a enseñar. Ah. Esta se puede usar como desde que usted tiene un mes. Dos meses. Incluso cuando usted se pone un pantalón. Que no quiere que le moleste. Le puede poner la parte de abajo. Y le queda así. No sé si lo puedan ver bien. 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 Esta la cerjero bastante. Mija. La rompió la caja. ¿Pueden creer? Pensa que es este. Cosa y no le usé. Esta nueva. Miren. Y estira bastante. Este aquí cabe su pepita. Su barriguita. Ah. Miren la parte de atrás. Igual esta también es chica. Todas las fajas que agarren chica. Traten de cogerla un side más pequeño. Porque el problema es que cuando. Ay. De tan doblada que estaba. Dios mío. Ya no la encuentro. Cuando no la tratan de agarrar un side más pequeño. Le va a quedar más grande. Yo antes me alocaba y agarraba así. Así queda. Así va. Así queda por atrás. Así. Ah. Yo antes. Cuando estaba yo así. Nada más agarraba y la agarraba y ya. Pero varias veces. Las demás que me. Me. No sé. Ah. Me la robaron. Yo digo que pues me la robaron. Porque yo pues tenía amiguitas. Y pues. No saben que muchas amiguitas vienen a tu casa. Que saben que. Y yo la lavaba y la tenía en mi tenderero. Esta la sugero. Porque esta puedo usarla la del diario. Pero lo puedo usar cuando usted tiene. Ah. ¿Cómo le diré? Ah. Cuando está su barriga más pequeñita. De hecho. Es diferente forma. Esta es como una licra. Y es mucho más cómodo. ¿No? Esta. Ah. Esta. Le digo que venden diferente. Miren esta. Esta es como un. Fajón. ¿No? Como un fajón. Si lo pueden ver acá. Este es para no resistir el peso de la parte de abajo. Como pueden ver. Hay veces que. Ay. Nos da un dolor. O. Muchas mujeres como ahorita que tienen saclaje. Es importante que usen esta faja. Les recomiendo las tres. Pero si usted puede encontrar una o dos. Les sugiero esta. Y la primera. Para aquellas que no pueden tener peso pesado. Estas dos se las sugiero. Ah. Son muy buenas. Yo le digo que yo de por sí uso tres. Incluso atrás dice. Ah. El peso. Y. Ah. Como se pone y todo. Es bien fácil. Es como un mallón. Y también es de licra. Le voy a enseñar ahorita. Es de licra también. Bien. De hecho. Yo me preparo bien cuando voy a embarazar. Cuando yo voy a tener. Porque realmente necesito. De hecho. Mucho y más. Si usted está. Miren. Este es bien fácil. Este es esta. Miren. Es un mallón. Es como un cinturón. Bien fácil. Él tiene la peguita. Usted la pega en la parte de enfrente. Esto va a la parte de. Esto es una chulería. Miren. Miren. Miren lo que tiene atrás. Miren. Y la tela me encanta. Porque es una tela que es este. Bien este. Suave. Ligera. No sé si lo puedan ver la tela. Es una tela bien delicada. Y pues a mí me gusta. Acá tiene. Nomás le quita. Cuando lo vaya a usar. Y ya ahí está. Es muy importante. Que tengan todos ustedes. Que estén tan embarazadas. Incluso chicas. De las que no lo han usado. Pueden tratar de buscarlo. Esto lo venden en la tienda. Bueno. Aquí lo venden en Estados Unidos. En tiendas de Toys of Us. O. Bueno. En Kmart. No lo he visto. Pero pueden ir a la juguetería. Miren. Como pueden ver. No. Este no lo tiene. Esta sí lo tiene. Que dice Toys of Us. Les surgieron estas dos. A las que tienen saclaje. Y a las que tienen también. Que no pueden estar caminando. Este le agarra. Este no lo puede sacar. No lo puede sacar esta. Estas son dos piecitas. Ok. Ay Dios. ¿Cómo les hago? De hecho. Les recomiendo estas dos. Yo de hecho uso tres. Porque el tiempo cuando uno tiene. Que apenas es pequeñito. La barriga de uno. Esta trae dos. Miren. Trae dos. Y trae la guía. Como debe uno de usarla. Es muy fácil chicas. Todo esto es muy fácil. Miren. Esta es la parte que va. Así. Enfrente. Lo de atrás. Y esto es lo que va su gestado. Yo no puedo poner. Si me lo pudiera poner. Esto va enfrente. En la barriga. Y esto va atrás. Así. ¿Si lo ven? Así va. Es importante que compren. Yo esta faja. La había comprado anteriormente. Bien grandota. Para mí. Súper grandota. Y pues no. Va bien. No va bien. Miren. Ahora la compré más chica. La compré más chiquita. Esto va a la parte de atrás. Y este listón. Va. Se pasa para enfrente. Así como lo ven. Lo pasa para enfrente. Tiene pega. Son muy buenas. Ustedes la pueden lavar. Esta. La primera vez que yo lo compré. La mía. Me duró como 4 o 5 años. Depende de usted. Si le da cuidado. Y la lava bien. No se pueden meter en máquina. Bueno. En la máquina de lavar. Muchos pues la dejan secar. Y todo eso. Y la pega. Pues se daña. No es recomendable que la metan a secar. La pueden lavar a mano. Le recomiendo bastante a todas. A las personas que son de alto riesgo. Que ahorita le han dicho. Que pues tienen carreposo. Esta. Faja. Y esta. Son muy buenas. Traten de buscarla. La otra también. Traten de buscarla en Trois R Us. O en cualquier tienda de embarazo. No. Creo que lo vengan. Porque miren. Aquí tienen la marca de Trois R Us. Si lo pueden ver. My carter de vas. Y esta pues la. Tienen diferente precio. No cuentan lo mismo tampoco. Pero. Pueden comprar. Ya sea así. O aquellas. Pues ya pueden comprar así. Les sugiero estas dos más. Pero aquellas que ya. Bueno. Que apenas saben. Que son de alto riesgo. Este como. Un estilo. Es más cómodo. Porque si me pongo pantalón apretado. Me puedo dejar el cierre abajo. Y pues. Esto puede ir un poquito más para abajo. Me va a tapar. De esta casi no hay color negro. Siempre hay un color. Este color carne. Pero de esto. Si. Hay color negro. Y lávenlo a mano. Traten de buscarlo. Cualquier cosa. Ya saben chicas. Un mensaje acá abajito. Yo les diré. Y pues. Esto es muy bueno. Para ustedes que están embarazadas. Aquellas que no pueden pararse. Que no pueden estar con esto. Si pueden. Se lo ponen desde tempranito. A mí me ayudó bastante. Con todo mi embarazo. Y les recomiendo al 100%. Chicas. Y más. Que aunque no tengan saclaje. Hay muchas que le han dicho. Pues que tienen que tener reposo en cama. Es necesario que usen esto. Igual para poder sugestar la parte de abajo. Le ayuda bastante. Incluso para no aquellas que tanto que. Ah. Que. Ah. Porque no pueden caminar. No se deben de gente llevar de eso. Porque muchas. Le he visto. Que no le han dicho todavía. Que es un alto riesgo. Espera que le llegue a pasar cualquier otra cosita. Para que después ahí diga. Ah no. Pues que es de alto riesgo. Tu embarazo. Tienes que cuidarte más. Nunca esperemos chicas. Que no vengan a decir a nosotros. Pues somos de alto riesgo. En cuanto podemos tener precaución. Antes de tiempo. Cualquier cosa. Ya saben chicas. Un besito. Cuídense mucho. Aquellos que están embarazadas. Sigan con los huevitos. Sigan con su vitamina. Traten de comer saludable. Y traten de reposar lo más que puedan. Cualquier cosa. Un mensaje acá abajito. Aquellos que quieran saber del saclaje. También que quieran saber cualquier tipo de pregunta. Cualquier angustia que tenga. Cualquier cosa. Pues un mensajito acá abajito. Yo con gusto. Le contestaré. Se me cuidan mucho. Y espero que este video les sirva a varios de ustedes. Traten de buscar sus fajitas. En la tienda donde venden ropa de maternidad. Incluso la pueden llegar a encontrar. En donde están juguetería. Lo que es donde venden ropa de embarazada. Muchos lugares no lo venden así. Porque yo he ido a Kmart. En Kmart no lo venden. Solamente lo he encontrado en Taserrass. Todo el tiempo que yo les sugiero que vayan a esa tienda. O a juguetería como les puedan llamar. ¿No? Un beso chicas. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Y nos vemos mañana. Bye.